Arrancamos, arrancan ustedes. ¡Que venga la primera! ¡Eso lo va! ¡Sí, señor! ¡Chacarera! Dejé mi tierra cantora Por conocer otros vagos Voy andando los caminos Pero mi alma está en Santiago ¡Eso! Desde entonces vivo sola Por las calles de la vida Calla la sombra que pasa Guitarra llena de heridas ¡Arriba la sombra! Guitarra llena de heridas Más de amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho Me andas llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo Ni cuándo Tienes la mala de contarte Lo mucho que te han llorado Ayer pasé por tu casa Y me tiraste con una computadora Casi me interné De tu distancia a la mía Hay una cruz de madera Una noche al día de canto Y un bailar de chacarera ¡Ay, ay, ay! Un bailar de chacareras Bajo este cielo estrellado Donde acumulan los focos Con el viento y el sallayo Y a dormir acá la noche Sobre la espuma del río Y en la sala de unos chocos Pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tienes la mala de contarte Lo mucho que te han llorado ¡Chau, chau, chau! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, Sole! ¡Sí, señor! ¡Por muchos años más!